Domingo por la mañana en Madrid es temprano y se siente más temprano todavía porque anoche fue el cambio de horario. A las 2 se hicieron las 3 y eso significa que todos tuvimos una hora menos para dormir. Pero no importa, me levanté, me arreglé y estoy lista para ir a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Cuestión, esta es la tercera Semana Santa que voy a pasar viviendo en España y hasta ahora nunca comito rijas. Terrible, impardonable, algo que pretendo remediar en este momento. Para los perdidos por ahí, ¿qué son las torrijas? La torrija es un plato hecho de una rebanada de pan habitualmente de varios días que es empapada en leche, almíbar o vino, no sé cuál será esta versión y luego tras ser rebozada en huevo se fríe en sartén con aceite, se endulza con miel, melaza o azúcar y es aromatizada con canela. Si esto les suena a tostada francesa pues sí, sería como la hermana, la prima de la tostada francesa. Pero no es habitual comerla en el desayuno. Yo vine acá porque vine a la mañana porque me resulta un poco más práctico. Pero de hecho esto se come mucho como postre en Semana Santa y mi amiga Ara me decía que de hecho en Madrid los huevitos de Pascua no son tan habituales, no son tan tradicionales como la torrija. Así que miren, suficiente introducción. Esto está muy cerca, mira, la cámara me amplía el cuadro. Vamos a probar tus ricas, por primera vez. Qué momento, me pedí un café con leche también para acompañar esta cuestión. Y todo lo de la pastelería se ve increíble. Acá ya puedo ver, en la cámara se ve como el huevito adentro. Ay qué bueno. Miren, les voy a confesar algo. Tenía mucho miedo de venir a probar la torrija y que no me guste. Y que me quiten la residencia, básicamente. Es muy rico. Es fría. Está bien, yo estuve grabando antes. Se pudo haber enfriado un poquito. Es como la tostada francesa, pero no es una tostada francesa. Se siente mucho el huevito adentro. Y es bien dulzón. No me imagino comiendo esto de postre. Como que así como un desayuno, una merienda. Está bárbara. Esto está muy bueno. Y aparentemente es como que es tradicional solo comer esto durante Semana Santa. Un poco como el Vitteltoné en Argentina para las fiestas. Que no entiendo. Fan del Vitteltoné. Team Vitteltoné para toda la vida. Lo comería todo el año. Y esto. Esto también podría ir todo el año. Me falta la riqueza de vocabulario de Merakio o de Sebas y Nuri para describir lo que estoy viviendo. Tengo que decirles que estoy muy contenta. Limpé cafecito con leche. Y habiendo hecho la experiencia de las torrijas, ¿cuál es mi veredicto acá afuera de la pastelería? Son un 10. Están riquísimas. Y no es mi lugar hacer recomendaciones gastronómicas o no. Pero, ¿por qué comemos esto solamente en Semana Santa? ¿Por qué no se come todo el año? Está buenísimo. Yo estaba volviendo a casa, aprovechando para caminar y ver un poco el centro, que lo veo poco. Y me olvidaba una cuestión fundamentalísima. El precio. 5,75. Un poco caro. Ahora me había dicho que esto iba a ser caro. No es que sea una cosa extremadamente cara. Pasa que cuando uno piensa que es pan viejo, remojado en leche, con un poco de huevito. Sí. Dicho eso, es una de las pastelerías más tradicionales. Me atendieron súper bien. O sea, a veces eso es lo que tiene, ¿no? Que uno termina pagando la experiencia. ¡Ay, se me cae esto! No, no puedo usar más. La cara entera me voy a tapar. Uno termina pagando la experiencia y no necesariamente el producto en sí mismo. Si alguno usa esto y tiene un tip para que no se le caigan. Porque como no tiene el cosito para apretártelo en la nariz. Bueno, eso. 5,75. Coméntenme sobre todo, españoles, ¿es caro? ¿es barato? ¿está bien? ¿se justifica? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Un último comentario antes de dejarlos ir y que continúen con su tarde, noche, día, no importa cuando estén viendo esto. A todos los que viven en España me encantaría pedirles que me recomienden comidas típicas para probar. Sobre todo si son así como cosas que se comen en alguna época determinada del año. Aunque no exclusivamente. Esto es absolutamente algo en lo que me gustaría meterme un poco más. Porque qué mejor que trabajar y comer al mismo tiempo. Y antes de despedirme quería recordarles que si no están suscriptos al canal este es un excelente momento para hacerlo y decirles a todos los que en el video pasado me comentaron no he suscribido, he suscripto. Chicos, lo puse en la pantalla. Me di cuenta cuando estaba editando qué necesidad hay de decir algo que ya está puesto. No sean ese tipo de personas. Así, de corazón. Me quedo acá, me quedo acá. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un par de días con un próximo video y como siempre gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.